A quien espera y luego te cuelga. Está muy bien. Está muy bien. Le informamos que esta llamada puede ser grabada por Ciudadanos Partido de la Ciudadanía para su medición y análisis. Puede ejercer sus derechos de protección de datos y obtener más información en la política de privacidad de nuestro país. Ciudadanos, buenas tardes, dígame. Hola, buenas tardes. Quería ir a la comprensa, porque si hablo con usted me va a decir que le voy a contar a usted todo el rollo y luego me va a decir que me va a pasar con alguien, como hacen todos los partidos políticos. Soy periodista de La Razón y también del Grupo Reforma. Si me pasa con prensa, se lo agradecería. Muchas gracias. ¿Hola? Hola, sí. Sí, que señora. ¿Puedo pasar con prensa o usted es prensa? No, nosotros es que no podemos pasar por ningún teléfono, señor. Nosotros no solo recibimos llamadas y le tomamos notas si quiere. Tomamos notas para que luego, si en el caso que tengan que llamarle, le pueden llamar. No podemos pasar teléfonos a nadie porque no está preparada la centralita para pasar teléfonos. O sea, Ciudadanos no tienen una centralita preparada para pasar teléfonos. Le voy a contar mi experiencia. Yo soy periodista de La Razón y también del Grupo Reforma en México. Y he llamado a todos los partidos políticos desde ayer y hoy. En el PSOE, en cuanto les pregunto por el tema de los Ocupas, me cuelgan. Solamente el Partido Popular me ha cogido el teléfono con diligencia y amabilidad. En Ciudadanos, ustedes no me pueden pasar porque su centralita debe ser del siglo pasado, de la prehistoria. Y no sé, ¿y usted qué opina de los Ocupas o qué opina la gente de Ciudadanos de los que los Ocupas tengan más derechos que los propietarios de una casa? Lo pregunto para escribirlo aquí en la editorial del Grupo Reforma, de Jacinto Arabendi. Bueno, pues mire, yo no le voy a dar mi opinión ahora mismo, ¿de acuerdo? Porque para que usted pueda publicarlo, si quiere usted publicarlo, tendrá que hablar con un técnico que es la persona que le va a informar mucho mejor que yo. Sí, pero si no me pasa con él la persona, no sé cómo voy a hablar. Como no hable por señas, por morse... Sí, no, no, mire, tranquilo. Yo le voy a tomar nota a usted, usted va a dejar su nombre, su teléfono, y entonces la persona se va a poner en contacto con usted. Pero entonces, a ver, sí, sí, pero se me parece bien, pero es que, o sea, usted llama a la Casa Blanca y no se pone Donald Trump. Pero le prometo que yo ya he llamado a la Casa Blanca y se pone gente. O sea, es que yo ya me preocupa mi país. Es decir, o sea, ¿hay gente trabajando en Ciudadanos? ¿Hay personas o son robots? O sea, estamos de la robótica, ¿no? O sea, usted no tiene una centralita que pueda pasar llamadas a la gente. Bueno, lo tiene hasta una panadería ya, eso. Ustedes no tienen eso para pasar llamadas. O sea, no se pueden poner. Son tan importantes que no se pueden poner para hablar con la ciudadanía ni con la prensa. Ustedes luego sí salen a la calle. No, no, ustedes salen a la calle luego y si la ciudadanía, los ciudadanos, lo mejor, porque España somos todos. España no somos todos porque estamos llamando a los ciudadanos y usted no puede pasar la llamada a nadie. O sea, esto es inaudito, inaudito. Es el holocausto español. Es la quiebra de España. Soros comprará España al final. A usted le da igual, me da, le paguen el sueldo. No, 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 que sí, que sí. A usted le paguen el sueldo porque es el teléfono, le da igual trabajar para Ciudadanos que para el PSOE que para Podemos. Usted, verá, usted tiene su opinión, yo la respeto. No, no, yo también le respeto a usted. Yo le respeto a usted que le están pagando 1.500 pavos o 2.000 euros y usted le da igual que le contrate el PSOE, Izquierda Unida o Mueble en Mayo o Carrefour. Me da igual. Yo a usted le estoy facilitando otro medio que a usted le van a informar. En este momento no se puede pasar llamadas. Pero ¿cómo no se pueden pasar llamadas en el siglo XXI en Ciudadanos? O sea, que estamos hablando del tercer partido político de España, no sé si es en el tercer o el cuarto, ya me he perdido. O el quinto, no sé, pero no tiene una centralita, es como Podemos. O sea, Podemos no tiene un teléfono para llamar. O sea, Podemos no tiene un teléfono para que la gente llame. O sea, yo llamo al Real Madrid y no voy a hablar con, yo qué sé, con Hazard. No voy a hablar con Zidane, pero se pone una señora y le pasa, y oiga, me pasa con prensa y te pasan con prensa. ¿Llamas al Barcelona? Te pasan con prensa. ¿Llamas a cualquier? Te pasan con prensa. Es que ustedes no pueden pasar a nadie. O sea, los del Partido Socialista, les hablo de los Ocupas y me cuelgan ya. Y ya no me cogen el teléfono. El chico del Partido Popular, muy simpático. Ese sí se ha puesto, uno de prensa. O sea, el Partido Popular tiene una centralita que sí puede pasar con prensa y ustedes no pueden pasar a nadie porque no tienen centralita. ¿Cambién la centralita? Coño, que ganan dinero, ¿no? Pero usted está llamando, porque a lo mejor usted tiene que llamar al Congreso de los Diputados. Ah, al Congreso. Que hay prensa también allí, ¿sabes? Ah, vale, vale. No sé, sí, porque ya son más fáciles a lo mejor de pasar que tienen teléfonos. Aquí nosotros no tenemos teléfonos para poder pasar a nadie. Ustedes son un búnker, son un búnker, son un búnker. Ciudadanos es un búnker. Cambien el nombre, llámense Búnker, Búnker de Ciudadanos, donde nadie te puede responder. Usted, 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 usted no ha preguntado, no ha preguntado, de porcursión. O sea, ¿usted ve gente circulando por Ciudadanos, por la sede? ¿Ve gente, personas, quiero decir, de carne y hueso o ve espíritus? Sí, sí, hay personas, hay personas, sí, hay personas. O sea, hay personas, no son espíritus, no son ni robots. Sí, claro. Son personas de carne y hueso. Yo estoy, insisto, si quiere usted déjenme sus datos y nos... No, 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 yo no voy a dejar mi dato, porque yo estoy llamando de un medio... No quiere, no quiere, ¿no? No tiene centralita moderna para pasar. O sea, ¿qué tienen? ¿Una centralita de la prehistoria, de la época de Spielberg, cuando hizo la película de los monstruos estos? Bueno. Pues no sé. Si usted quiera pensar, ya sabe. ¿No está preparada la centralita para poder pasar a personas? Pues si en el siglo XXI... O sea, pero escuche, señora, yo he trabajado en muchos medios de comunicación. Y siempre hay una centralita y haces así. ¿Con quién quiere hablar? Quiero hablar con Pedro Pérez. Y te hacen, vale, le paso con la extensión de Pedro Pérez. Y le pasan al despacho del señor Pedro Pérez. Le puso un nombre por poner un nombre. ¿Usted no tiene en ese sistema? No, no tenemos en ese sistema, ¿no? Muy bien, pues está muy moderna España. No le tenemos, no. Trabajamos de otra forma. Está... Trabajamos de otra forma. Sí, sí, ya veo, ya veo. Ya veo. Trabajan quedándose la pasta, ¿no? Y que se han repartido los 170.000 millones entre todos, ¿no? Y ya está, ¿no? No voy a contestar a eso. Porque es que no voy a contestar a lo que usted me está diciendo. Hombre, si le saliendo a 140.000 millones a Europa y ustedes, que son un grupo parlamentario y un grupo importante político, no tiene una centralita para pasar a la gente, entonces apaga y vámonos. O sea, estamos mol jodid. Lo importante es si queremos centralita o no centralita. Eso es lo importante. O usted quiere saber información sobre Ocupas. ¿De qué estamos hablando? No, no, yo quiero saber información de Ocupas. ¿Pero usted me va a dar información de Ocupas? ¿Usted no tiene ahora mismo la información? O mañana también se lo pueden dar. No, pero lo que tienen que hacer los Ocupas es ocupar las casas de la gente de Ciudadanos, la suya, por ejemplo, que ocupe hoy su casa y verá la gracia que le hace. Verá la gracia que le hace. Va a hacer mucha gracia, ¿a que sí? Pero usted, vamos a ver, usted quiere información. Ahora mismo, ahora mismo quiere decir la información. Sí, ahora mismo, quiero la información ahora mismo, sí. Ustedes son las seis de la tarde, ahora cuando llegue a su casa, usted a las siete y media, en su coche muy bonito, que huele muy bien por dentro, cuando llegue a su casa, que haya cuatro gitanos Ocupas ahí metidos en casa. Verá como mañana ya, entonces no está con ese semblante de todo me da igual porque cobro, porque ya son los Ocupas en su casa. Yo defiendo a mi país, a España, y usted solo defiende su sueldo. Bueno, pues usted, si Guillermo aporta nos algo más, es perfecto. Bien, o sea, que no tiene centralidad. Ustedes pasan de los españoles, como dijo Pérez Reverte, como dijo Pérez Reverte, ¿sabe quién es o no lo sabe quién es? Arturo Pérez Reverte, el escritor. Sí, 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 claro. Sí, dígame un libro de Pérez Reverte. No, es que no estamos hablando de esto. Pero dígame un libro de Pérez Reverte. Es que quiero saber, quiero saber el nivel cultural, quiero saber el capital de Austria. No le voy a decir ningún libro. Capital de Austria. Estamos hablando de más de estos temas. Capital de Austria. Capital de Austria. Tampoco lo sabe, ¿no? Bueno, ya si hablamos de multiplicar o raíz cuadrada, ya lo llamo claro, ¿no? Nada, nada. Lo que usted tiene que pensar. O sea, no sabe ni un libro de Pérez Reverte, ¿no? No sabe ni quién es. No sabe quién es, ¿no? Bueno, señor, usted me va a seguir hablando de cosas de política o de otra cosa. Dígame. No, no, le pregunto capital de Austria, para ver la preparación. No, no, no. Es que no estoy obligada a contestarle a usted esas cosas. No, no, usted no contesta nada. Usted cobra el sueldo y a tomar por saco. Pues como cada uno cobra nuestro sueldo. A usted le importa lo que dice Pérez Reverte. A los políticos se la sudan los españoles, se la suda la gente. Ustedes cobran y se acabó. Y les da igual si los españoles pasan hambre o no pasan hambre. Eso sí. Luego salen con la campaña electoral. Vota ciudadanos porque ciudadanos somos todos. O sea, sí, ciudadanos son ustedes y ya está. Y el PSOE es el PSOE. Y PP es el PP. Y Vox es Vox. Y eso, así funcionan ustedes. Y ya está. Y digan la verdad. Que se entrele todo el mundo. Que se entrele todo el mundo. Que están engañando a la gente. Si esto lo estoy viendo ahora mismo, usted no es capaz de tener una centradita que pase a gente. No sabe ni decirme la capital de Austria. Ni un libro de Pérez Reverte. O sea, si dije, tenemos una incultura. Una incultura en España atroz. Vale, ¿ya ha terminado usted? Sí, le dejo a usted que hable. Vale, pues ya está. Si usted no me quiere decir ningún dato suyo para que le pueda informar. Pero ¿por qué tengo que dar el dato mío si estoy llamando a un partido político que se supone que es del pueblo? Que se supone que trabaja para el pueblo español. Que ustedes cobran, que ustedes cobran, que ustedes cobran, que ustedes cobran de los impuestos de los españoles. Bueno, señor, mire, de verdad. Yo le estoy facilitando, ¿eh? ¿Sabe lo que le deseo? Le estoy facilitando. Yo sabe lo que le deseo a usted y a todos los políticos. No a los grandes, porque claro, a Pedro Sánchez no le van a hacer nada. A Alcoleta de Podemos tampoco. A Casado tampoco. Pero a todos los que están por debajo, por ahí, por lo bajini, los que no pintan nada, como usted. ¿Sabe lo que me gustaría? Que les ocuparan la casa. Que llegaran a casa y tuvieran su casa ocupada. A ver qué hacen. A ver si le va llorando mañana a Inés Arrimadas. Y le dice, oiga, Inés, qué malo que he ocupado la casa. Porque a Inés Arrimadas no se la van a ocupar. No se la van a ocupar. Porque tiene seguridad. Pero usted no tiene seguridad. Y mucha gente en el Congreso tampoco tiene seguridad. Los tienen los de arriba. Los que mandan. Entonces, yo les deseo a todos los de abajo que les ocupen las casas. Y a usted también. ¿Y ustedes han ocupado su casa? Han ocupado casa de amigos míos. La mía no. Pero de amigos míos. Y de españoles, que ni conozco. Pero les veo llorar en la televisión. De tantas personas. Las van a ocupar a casa tantas personas. Pues claro. O sea, que usted no empatiza con la gente que ve en la televisión llorar porque no han ocupado su casa, ¿no? Con el señor este... Por favor, ¿cómo no vamos a empatizar? Pobrecillos esas personas, ¿verdad? Pues por eso como... ¿Quién no siente lágrima por esas personas? Entonces, ¿para qué me preguntas si me han ocupado a mí la casa o a algún amigo mío? No, y le pregunto a usted por si acaso también usted lo ha vivido, que le han ocupado su casa. No, no, lo han vivido amigos míos y lo ha vivido la sociedad española a la que ustedes tienen que defender, a la que ustedes tienen que defender y no la defienden. Ustedes defienden su puesto, su puesto de trabajo, defienden su sillón, su escaño y trabajar siete años para luego ya que los demás trabajen 40 años para cobrar la pensión máxima. Ustedes son unas caraduras, pero de mucho cuidado. Todos los partidos políticos, no hablo de ustedes, ¿eh? Hablo de todos, de todos. Pero está muy bien, está muy bien como usted defiende al pueblo. Se le ve a usted una persona con mucho juicio, muy empática y sobre todo muy culta, ¿eh? Porque no sabe ni un libro de Pérez Reverte. Vamos, estoy convencido que no sabe ni quién es... Usted no lo sabe si yo lo sé, no lo sabe porque yo le he contestado, pero usted no me puede clasificar. Pero si, porque no contesta, bueno, lo sabe, no sabe usted ni... Es que más, estoy seguro que es Arturo Pérez Reverte, escritor, pintor o cineasta. No, pero es que no estoy obligada en contestarle a usted, ¿no? Es que no tiene ninguna obligación. Seguro que le pregunto, seguro que le pregunto por gran hermano y se sabe todo lo de gran hermano. Bueno, que la opinión que usted tenga, digamos, ¿no? Es que no me interesa la opinión que usted tenga, ¿sabe? Pues ojalá, ¿cómo se llama usted? Para saber si le ocupan la casa y sale usted llorando en televisión. Bueno, vale, vale. Bueno, yo le deseo a todos los de abajo, porque los de arriba ya le he dicho que no le van a ocupar la casa, porque claro, sabiendo que Pablo Iglesias tiene nueve coches de la Guardia Civil rodeando su casa, lógicamente, bueno, pues nada. Los impuestos que pagamos todos los españoles son para que los políticos de alto rango tengan la casa protegida. Pero como ustedes son de bajo rango, y no se ofenda, pero son de bajo rango, o sea, ustedes no pintan nada, o sea, cogen el teléfono y algunos van al Congreso ahí, pero y se duermen y tal. Bueno, pues eso está muy bien. Eso es que les ocupen su casa, para que cuando les ocupen su casa, pues entonces sufran lo que sufren los españoles. Y no me meta a mí en el ajo ni a mis amigos, sino yo defiendo a mi país, a España, a España. Ustedes se defienden a sí mismos, ya está. Están conchabaos todos los partidos unos con otros. Digan la verdad a los españoles, estamos conchabaos. Como dice Pérez Reverte, el que usted no conoce, que dice que él ve salir del Congreso a los partidos que se pelean en el Congreso y cuando salen se abrazan, se besan, y dice que solo les falta besarse con lengua. Y los veo yo porque yo escribo mis libros en el Hotel Palace, que está enfrente del Congreso, y les veo discutir por televisión y luego salen abrazados, casado con Sánchez, Sánchez con Abascal. Y salen todos abrazados y dicen, solo les falta besarse con lengua. Pues díganle la verdad a los españoles que no les importamos una mierda, díganlo claramente, no les importamos una mierda. ¡Jódanse! Los ocupan la casa, ¡jódanse! Al final todo esto sabe en qué va a acabar, en que las empresas que están surgiendo de albanocosobares, que sacan a los ocupas de la casa, pero los tiran por la ventana, o sea, no los sacan por la puerta, sino que los tiran por la ventana. Y están surgiendo empresas de albanocosobares, de búlgaros, de gente así, que son muy jodidos, y que tiran a la gente y los sacan por la ventana. Y la policía no va a hacer nada, porque encima está mal pagada la policía. Porque usted, por coger el teléfono, gana más que un policía nacional. Sí, sí, usted gana más que un policía nacional. Y un policía nacional se lo juega. Y yo soy hijo de comisario de policía. Hijo de comisario con la madera de la Cruz Roja en mérito civil. Mi padre está muerto en el año 2008. Se jubiló con 1.800 euros de pensión, habiendo tenido 300 felicitaciones del Ministerio del Interior. Y habiendo detenido gente de la ETA, del Grapo y de Mil Cosas, con la medalla Cruz Roja al mérito policial. Y se retiró con 1.800 euros de pensión. Y se murió en 2008. Y usted, por coger el teléfono ahí, en una centralita del siglo pasado, de la época de la prehistoria, del Jurásico, usted gana más. Entonces no vengan con el cuento de que a usted les importan los españoles. A usted no les importa nada. Nada. Bueno, pues ya está, su opinión, ya está. No sé qué quiere que le diga. No puede decir nada porque ya dice su opinión. Como mi padre era amigo de Pérez Reverte, le voy a decir a Pérez Reverte que llame a los partidos políticos. A él le hacen caso. Porque como a él le tiene mucho miedo, porque cada vez que habla la boca, tiembla al suelo de España. Pero le vuelvo a decir, Pérez Reverte dijo que los partidos políticos que se pelean en el Congreso, que le hace gracia que luego les ve besarse, dice, solo les falta besarse con lengua, porque luego les ve entrar en el Hotel Palace a beber whisky, como borregos, a hincharse a beber whisky y ron, y se abrazan unos a otros, de un partido con otro, cuando se han estado peleando media hora antes. Es decir, es como si Messi y Ronaldo, cuando juegan en el fútbol en el Barcelona y en el Real Madrid, se pelean y luego después de pelearse salen juntos con sus mujeres a cenar juntos. La gente diría, si se han estado en el campo dando patadas y peleando, insultándose, luego cómo salen besándose a un restaurante. Es que no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Por eso decía Pérez Reverte, el que usted no conoce, que a los políticos, los españoles, les importamos una mierda, como dijo Amart, dijo así, una mierda les importamos. Y usted gana más que un policía nacional, que se juega la vida. Y usted no se juega nada. Claro, no tiene que decir. Si usted se queda en blanco, pues no tiene nada que decir. Si usted se queda en blanco... No, 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 porque es que usted quiere que yo rebate todas sus opiniones que tiene, ¿no? Usted, yo estoy escuchando todo lo que usted tenga que decir. Claro, porque no tiene nada que decir. Porque ustedes no tienen nada que decir. O sea, yo sería cien veces mejor político que cualquiera de los que están ahí sentados ahí. Mucho mejor, porque no me apetece, porque no me gusta la política, porque está corrupta, porque está corrupta, porque España es un país corrupto. Ya, ya. Que no nos quiere nadie. Somos el admerreír de Europa y del resto del mundo. En Estados Unidos no nos quieren ni ver. Y se lo digo porque yo viajo a Estados Unidos. Y no nos quieren ni ver. Hoy en España dicen, uh, España. Y en Europa somos el admerreír. El admerreír. Tanto Italia como España. Más España. Estamos peor que Grecia. Gracias a ustedes. Que no se ponen de acuerdo porque no se ponen de acuerdo porque a ver quién trinca más. A ver quién trinca más. Y se pondrán de acuerdo el día que trinquen. El día que se repartan el botín, el botín de los 140.000 euros, ese día entonces se pondrán todos de acuerdo. Y dirán, jo, hemos llegado a un acuerdo económico y un pacto social. No había llegado porque no había el dinero todavía y no podíamos. Para ti 30.000, para ti 30.000, para ti 40.000, para ti 60.000 y tal. Venga, hala, circulando. Pero bueno, sí ha quedado clara su llamada. O sea, que no se preocupe. Vale. Usted trabaja para Ciudadanos. O sea, usted le paga a Ciudadanos, ¿no? ¿Perdón? Que a usted le paga la nómina a Ciudadanos, ¿no? Sí, si trabajo en Ciudadanos le paga a Ciudadanos. Claro, y le paga en los impuestos de todos los españoles. Es que mire, de verdad, usted va a hacer unas preguntas. No, no, yo digo, le paga a Ciudadanos. O sea, quien le llama a Ciudadanos y usted tan solo tiene un tipo de información, nada más. Sí, pero es que usted no me la da. ¿Hasta dónde estamos llegando? Le he dicho que si usted tiene información que le van a contar mucho mejor... Pero que yo tengo que hacer un artículo para el Grupo Reforma hoy. Hoy tengo que hacer el artículo para el Grupo Reforma hoy, no para mañana. Para mañana ya no me vale el artículo. Bueno, señor, pues usted haya llamado un poquito más pronto. Haya llamado usted en este momento. Ah, claro. Claro, porque de hoy para hoy, de ahora mismo a las seis de la tarde para ahora mismo... No hay nadie. A lo mejor no es el mejor momento. Ah, que no hay nadie. No hay nadie allí, entonces. ¿Está usted sola? Con el guardia jurado. Vamos a ver, señor. Pero es que le digo, es que le digo... Usted cobra la nómina a Ciudadanos, eso me ha dicho, ¿no? Que le paga a Ciudadanos porque trabaja para Ciudadanos, con los impuestos de los españoles, ¿no? Bueno, yo no le voy a responder a esas preguntas que usted me está haciendo. Muy bien. Porque nos estamos saliendo un poco ya de lo que es el tema que nos ocupa, de Ocupas, ¿sabe? Sí, claro. Usted hace un montón de preguntas que no tengo por qué responderle a usted, ni estoy obligada a responderle, ¿de acuerdo? Ahí está. Y usted no va a dar más preguntas, ¿por qué no le voy a responder? Ya está. No sigamos con ese juego porque no va a conseguir nada. A ver si tiene usted... ¿Verdad? Yo solo quería... Y eso se ocupa, le he dicho. Que le eches sus datos para responderle. Si esto... Nada más. Mira, si esto lo se ocupa, se lo explico yo. Esto lo se ocupa, se lo voy a explicar yo en español, para que usted lo entienda. Mire, esto es como la lotería. Eso es como la lotería. Entra en tu casa, como puede entrar en otra. Si entran en la mía... Claro, claro. Si entran en la mía, no tengo problema, porque tengo una empresa que los echa por la ventana. O sea, que fíjate, los tira por la ventana. Pero además los tira desde el décimo piso y caen como... Se quedan clavados en el suelo, sin cabeza ya. O sea, da igual. O sea, da igual. Pero a mí no me preocupa. O sea, a mí me da igual, porque tengo gente para defenderme en todos los sentidos. Ahora, los demás españoles no tienen la suerte que tengo yo. La suerte que tengo yo no la tienen otros españoles. Y estoy defendiendo los derechos de los españoles que no tienen esa suerte. ¿Vale? Y a usted le da igual. Por eso, ojalá le ocupen hoy su casa a usted cuando llegue a casa. Y entonces tenga usted que llamar a una empresa de búlgaros, ¿vale? Perfecto. Muy bien. Es usted muy empática con la sociedad, ¿eh? Va muy bien, ¿eh? Vale. Lo que usted quiera pensar. Es lo que usted quiera pensar. ¿De acuerdo? Y de cultura andamos escasa. Igual, igual. Lo que usted quiera pensar. Pero que dígame un libro de Pérez Reverte, que ha escrito 200 libros. Señor, mire, ya está. Hasta aquí hemos llegado. Si estamos con este juego, no seguimos. ¿De acuerdo? Capital de Austria. 4x4. Buenas tardes. Adiós. 4x4. 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 4x4.